de justicia. Respetamos la decisión que pueda tomar cualquier organismo de la sociedad civil, diputados, diputadas. Nosotros como diputados no vamos a retorcer la constitución, haremos lo que la constitución mande. Y la constitución en su artículo 102 establece el procedimiento a seguir y la mayoría, cuál es la mayoría para la aprobación en virtud de una ley observada por el Poder Ejecutivo. Presidente, varios constitucionales han dicho que la aprobación con mayoría simple, esto podría romper lo que es el contrapeso y que es inconstitucional. Bueno, ayer 92 que hicimos la constitución de la república que fue proclamada el 26 de enero, votamos favorablemente en la dirección que establece el artículo 102 de la constitución de la república. ¿Pudiera el Poder Ejecutivo nuevamente observar eso? Bueno, en la constitución establece el procedimiento, pero ya el Poder Ejecutivo se convierte en ley, porque ha sido la observación del Poder Ejecutivo que ha sido acogido. No, ya está convertida en ley. Así lo establece la constitución de la república porque fueron acogidas las observaciones del Poder Ejecutivo. O sea, tenemos una nueva ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias. 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 Gracias.